Bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokéland Legend y en esta ocasión vamos a ver cómo conseguir Pokémon Legendario. Yo he encontrado cuatro maneras creo si no me equivoco. La primera vale, en la tienda, en Arena Store, como veis siempre tenemos una fiesta de Arceus que cada 24 horas se nos refresca y podemos ir comprando una al día. Y hasta juntar 200, que ahora veremos por qué son 200 y donde nos lo indican, podremos invocar a Arceus, ¿vale? Un Pokémon Legendario. Otra forma de conseguir Pokémon Legendario. Entramos en Trial, ¿de acuerdo? Nos vamos a Hit Home Battle, que es Arena, por así decirlo, ¿vale? Le damos a Start y de la posición 190, ¿vale? Hacia abajo, ¿de acuerdo? Yo estoy en la 186 ahora mismo, de la posición 190, hacia abajo. Si damos a Personal, ¿veis? Obtenemos también otra pieza de Arceus al día, ¿vale? Pues no sé si darán de otro Pokémon Legendario más avanzado. De momento a mí me dan una ardía de Arceus por estar por debajo del rango de 190, ¿vale? No sé si es menos de 200 para abajo o del 190 para abajo, pero para asegurar, del 190 para abajo, como veis aquí, da otra pieza de Arceus. ¿De acuerdo? Otra manera de conseguir Pokémon Legendario. Nos vamos a ir a... a ver si lo encontramos. Monster Río. Como veis, aquí nos marca que nos daría una pieza de Pokémon Legendario. Abre a las 9 horas del servidor, ¿vale? ¿Qué hora es, por ejemplo, en España? Pues ahora mismo en España, para saberlo es muy fácil, ¿vale? Para saber la hora del servidor y compararla con España, ¿de acuerdo? Es muy fácil. Como veis, dice que aquí abre a las 9. Si nos vamos a Vitalidad, si dejamos la Vitalidad pulsada, ¿vale? Vemos que son las 8 y 24, ¿de acuerdo? Aquí lo tenéis, las 8 y 24. Y como hemos visto, abre a las 9, ¿vale? O sea, ustedes comparáis la hora de vuestro país, la que sea ahora mismo, y falta media hora para que inicie el Monster Río, donde nos darán una pieza por participar de acuerdo todos los días de un Pokémon Legendario. En España sería a las 2 de la tarde, puesto que son las 1 y media, falta media hora, sería a las 2 de la tarde, ¿de acuerdo? Ahí también podríamos conseguir Pokémon Legendario, ¿vale? Una pieza al día también. Y la última forma de conseguir piezas de Pokémon Legendario, ¿vale? Es en Capsule Toy, en el modo avanzado, ¿vale? Usando 2488 gemas, por lo que recomiendo usar las gemas más que nada para esto, ¿vale? Para comprar 10 veces cada vez que podamos. En la Capsule avanzada, también nos darán, o directamente, con mucha suerte, nos dan el Pokémon Legendario, o hay que tener muy, muy, muy mala suerte para que no nos den Pokémon Legendario, ¿de acuerdo? Recordar que al hacerlo 10 veces, gastando 2488 gemas con una B, hay que tener suerte, puede pasar, nos puede pasar de todo, nos puede dar objetos, nos puede dar piezas como un Legendario con una B, nos puede dar un Pokémon Legendario, ¿vale? Pero la mayor posibilidad es haciéndolo 10 veces. Bien, ¿y dónde sabemos cuántas piezas de Pokémon Legendario necesitamos? Pues aquí en Shark, ¿vale? Le damos, y como veis nos dice, 0 de 200, por ejemplo, Mewtwo 20 de 200, Lugia 0 de 200, ¿vale? Daikry, 7 de 200, ¿vale? Arceus, 68 de 200, ¿de acuerdo? Articuno, 8 de 160, ¿vale? Depende del Pokémon, necesita unas piezas u otras. Raikou, 10 de 160, ¿vale? Riolu, 5 de 80, ¿de acuerdo? No sé si tendré más, sí, ¿vale? Tenemos de Metagross, 8 de 160. Y Magica, 5 de 80, ¿vale? Magica es un Pokémon Legendario por llegar a dos, ¿vale? La han puesto a esta consideración, nunca la ha tenido como Pokémon Legendario aquí en este juego, sí. ¿Vale? Pues aquí es donde se consiguen las piezas, donde te dicen dónde están las piezas, las piezas que necesitan de cada Pokémon para invocar el Pokémon Legendario, ¿vale? Tienes que reunir esas piezas que te piden y obtendrás Pokémon Legendario. Vamos a repasar las formas de obtener Pokémon Legendario. La primera, en la arena Thor, siempre hay cada 24 horas una pieza, en este caso de Arceus, ¿vale? A mí nunca me ha salido otra que no sea de Arceus. No sé si cuando ya tenga de Arceus, cambiará. Puede ser posible. Vamos a la segunda forma. Para ello nos vamos a triar a lo que es arena, Gearon Battle. Y ya os digo, para asegurar, de rango 190 para abajo, como veis aquí, también nos dan una pieza de Arceus. En este caso, al día, ¿vale? Esta es la segunda forma de conseguir Pokémon Legendario. La tercera forma. El Monster Ríos, ¿de acuerdo? Como veis aquí, nos dicen que nos van a dar una pieza. Por participar una vez al día, nos dará una pieza. Abre a las 9. Recuerdo que la hora del servidor se mira dejando pulsada la vitalidad. Como vemos, son en el servidor las 8 y media. Con lo cual, falta media hora para que abra. ¿De acuerdo? Y la última forma, repasándolo yo rápidamente, es las 10 veces de la cápsula avanzada, ¿vale? En cápsula de hoy. Es la forma más segura de obtenerla. Tenemos un... vamos a ponerle 60% de posibilidades. Con una vez, ¿vale? También podemos tener posibilidades, pero son más bajas. Y también nos puede dar Pokémon Legendario directamente. Como veis aquí, en el post-hawar, puede ser que nos lo dé directamente. Si no, con 10 veces, la mayoría de las veces nos suele dar piezas de Pokémon Legendario. Pero no es totalmente seguro. Son porcentajes, ¿de acuerdo? Bien, pues estas son las 4 formas de obtener Pokémon Legendario. Recordamos que en Shard, si lo miramos, nos dirán las piezas que necesitamos de cada Pokémon para poder invocarlo. Varían entre las 80 a las 200, ¿vale? Como podéis ver aquí. Bien, pues estas son todas las maneras de conseguir Pokémon Legendario. ¿De acuerdo? Espero que... Os ayude. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!